Ahora que tuviste que lanzarte como artista No, la necesidad no Te estoy jodiendo, obviamente, ríete chico Sí, 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 yo me río Me quedó feo el chiste, pero fue de joda Dímelo No, 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 realmente Así fue que empecé originalmente Fue que como yo no tenía recursos para pagar un estudio Me di a conocer en Nueva York como productor Localmente, luego hasta que Don Omar me filma Trabajo con Gloria Trevi, con Romeo Santos Con un sinnúmero de artistas Y realmente dije que en algún momento iba a volver a eso A sacarme mis canciones ¿Dónde está el billete? ¿En producir o en cantar? Bueno, mira Te voy a decir algo ¿Qué pagan los yates? ¿Qué pagan los carros? ¿Y las casas? ¿Cantar o escribir? Pero como productor, tiene tal vez menos gastos Porque no está en el medio, ¿entiendes? No tiene una banda, no tiene Una logística que cubrir También creo que me impulsó mucho El appealing, aparte de un deseo personal De bregar con las marcas ¿Entiendes? Por ejemplo, como productor le escribía A Yamaha, mándame un piano Decían Espérate, estamos más interesados Por ejemplo, le mandan un piano a un artista Que está frente a un público No a un productor en un estudio nada más Wow, qué cool ¿Qué te parece el nuevo Las nuevas canciones y las nuevas producciones de Don Omar? Bueno, yo he sido parte de esas canciones ¿Fuiste? Ahora no No, no, no Es de la nueva también ¿De la nueva también? Participé en Sincero Participé en Semenea con Nío García Ok, ok Lo que sucede es que ya hoy en día Yo no estoy tan enfatizando la parte mía de producción Ahí hice algunos arreglos musicales Las canciones estaban adelantadas Incluso en el nuevo proyecto de El Tengo Otras Canciones Que sí produjo completamente Es mi hermano de toda la vida Este año estuvimos nominados A los Latin Grammy como artista Mi primera nominación como artista Felicidades Pero es mi sexta ¿Qué se sintió? Como la primera Sí, sí, porque ya era diferente Y fue muy O sea, me significó mucho para mí Porque fue una canción junto a Don Omar Y Juan Magán ¿Entiendes? Me siento bien desde el principio De que ellos decidieron colaborar conmigo Oye, Juan Magán, un gran artista Un gran ser humano La última vez que fui a República Dominicana Pude ir Estoy en una discoteca Me dicen ¿Tú sabes quién es el dueño de esta discoteca? Tremendo, heavy La discoteca, heavy, full Todo el mundo pasándola bien Y dice ¿Esta es la discoteca de Juan Magán? Sí, porque le doy a mí Sí Saludos para él Mi respeto para él ¿De dónde viene tu nombre? Mi nombre Oye lo que hay Mi nombre de pila es Joan Y cuando estaba en la escuela secundaria Que ahí conocí a mi compañero Exacy Que en paz descansa Hace poco falleció Lo siento mucho Y con él fue que puse Hicimos el dúo de productores ahí en Ex Nos conocimos en la escuela secundaria Y yo me la pasaba rapeando Improvisando Perdona que te interrumpa Para Exacy Claro, no es válido, es válido No le gustaba beber Pero eso va por ti, bro Entonces En la escuela Una profesora me vio rapeando En los pasillos Me dijo ¿Cuál es tu nombre artístico? Y como mi nombre era Joan Yo me había puesto J-Fire Y la maestra mía se rió Se empezó a reír Y le dijo No, no, no ¿Te hizo bullying la maestra? Sí, me hizo bullying ¿Le quieres decir algo a ella? No, no Porque en esos tiempos Uno no lo sentía como bullying Porque si no se quejaba de eso Que en la casa decían Tú eres muy ñoño ¿Entiendes? Las cosas han cambiado Han cambiado En la etapa de Cristal ¿Cómo que dicen? Sí ¿Cómo es? La era de Cristal Sí, era eso Bueno, pues Ella me dijo Que mi nombre era muy común Y que había un compositor Y filósofo Que se llamaba Joan Alcover Y que mi manera de escribir En la clase y todo Era como esa persona Y que era más único Entonces me quedé con el Alcover Me empezaron a decir Alcover en la escuela A mi compañero Le empezaron a decir Ecstasy Y de ahí Y de ahí reducimos El nombre a A&X ¿Qué artista admiras tú Con que no has trabajado O que no has tenido Que tus manos no han tocado esa música Que tú dices Wow Admiro mucho la música De esa gente Bueno Porque quizás en el futuro Te gustaría colaborar Con ellos Trabajar con ellos Bueno, no se me da la oportunidad Que sé que se va a dar Sería con un Marc Anthony No solamente por su estatus De leyenda que es Sino porque es un gran intérprete Y es muy duro Sí hemos hecho el acercamiento ya Hay varias personas aquí Que conocen al Flaco Hagan su diligencia Y el Flaco ve todo lo que hacemos Aquí en las redes Así que no sé si quieres enviar Los mensajes Eso es una invitación Claro, una invitación Tengo unos temas súper duros Y pronto te lo voy a hacer llegar Sea como sea Por agua, aire, tierra Por ahí vamos Nice Y alguien que no Que sea un artista Que hable inglés solamente Por ejemplo Bruno Mars Bruno Mars Chris Brown Sí señor Claro Oye, me gusta que estás En buenas manos Y acá veo gente Las cámaras no están enfocadas Ni necesitan enfocar allá Pero veo que estás Por ejemplo De la mano de Wow, un grande de tu país Gran bachatero Que admiro Y que quiero un montón Luis Vargas El hijo de Luis Vargas Claro, claro Es tu manager Sí, sí Es mi manager El manager mío Y de Luis Vargas Dos grasas Tiene dos altitas de grasas Dos grasas Claro, claro Está heavy la vaina Claro Y realmente estoy súper contento Porque me voy a presentar ahora Con Luis Vargas El 19 de marzo En el United Palace En Nueva York Que es celebrando Su 40 aniversario Y estoy sumamente orgulloso Y feliz por eso Qué cool Farruko Está haciendo una transformación Obviamente Algunas personas Lo han apoyado Otras personas Lo han criticado Por lo que está haciendo En sus conciertos Que ha aprovechado Para compartir su experiencia Su acercamiento A Papa Dios ¿Qué le recomiendas A Farruko? Bueno, realmente Siento que Él está haciendo Lo que su corazón Está pidiendo Yo también crecí En la palabra Y siento que Cuando llegue ese momento Para mí También haré lo mismo O será diferente Quizás este fue El momento de su llamado A Dios Nadie se le escapa ¿Puede coexistir? Ser un artista exitoso En la música urbana Y también Ser un buen cristiano Claro Claro que sí Yo siento que sí Puede coexistir Pero donde Tal vez Se ha chocado Por una persona Es El contexto De su música Por ejemplo He visto que Farruko Se ha dicho Que lamenta La letra de Pepas Entonces ahí Ya es conflictivo ¿Entiendes? No puede seguir a Dios Creo que Pepas Fue lo que cambió todo ¿No? Sí, sí, bro Porque específicamente Estás hablando de algo De cual desafortunadamente Sufren muchas personas La drogadicción El alcoholismo Si no Si te coges un momento Débil de tu vida Te puedes regañar Te puedes controlar Te puedes dominar Él lo ha hecho En su momento Más top De su carrera Es algo súper digno De admirar Porque es mucha valentía Yo he trabajado Con él anteriormente Somos pana Hemos hablado Muchísimas veces De todo tipo de temas De eso De la religión Y realmente Algo que Si estaba contigo Desde siempre En algún momento Dios te llama Y te dice a ti Ahora es No importa Donde tú estés en la vida ¿Has hablado con él Desde que está haciendo Estas declaraciones En su concierto En el tour 167? No, no he hablado con él ¿Qué le dices a Farruko? Farruko, mi hermanito Siga haciendo Lo que su corazón le dice Sabe que tú tienes Mucha gente que te apoya Que te quieren Y tú eres un líder, bro En verdad Sigue, sigue haciendo No tengas miedo No tengas miedo A lo que digan Así como lo estás haciendo Sigue llevando el mensaje Que Dios te va a seguir bendiciendo Quiero hablar de tu nuevo proyecto Porque has entrado En un género Que normalmente Es de los mexicanos Y bueno Cuando se ha fusionado Lo que viene siendo Obi con Natanael Cano Es un poco de los cubanos Pero más mexicano Que cubano Y eres el primer Dominicano Me atrevo a decir Si no me equivoco Entrar en En este nuevo género Si, bro Mira, sucede que Uno de los artistas Que trabaja En la canción conmigo Se llama Lucky Bossy Y él es colombiano Pero tiene seis años Viviendo en Monterrey Él me presenta A mí la idea Del coro de la canción Y digo yo Esto está increíble Yo me quedo con la canción Y llamo a mi amigo Adriel Favela Porque yo no puedo venir A montarme en una canción Saludos para Adriel Favela Claro, mi hermano Qué talento Sí, súper duro Anteriormente había trabajado Con Adriel Favela Incluso el año pasado Fui a su cumpleaños De sorpresa Allá en Tijuana Lo pasamos súper chévere Y le hablo a él De esa canción Y le digo bro Yo no voy a sacar Esta canción Si tú no me la produces Porque necesito tener Esa esencia Del corrido tumbado Yo no puedo venir aquí A hacer mi invento Que yo sí Que tú no Y bro Y él me llama Un día que está aquí en Miami Estoy en el estudio Tráete la data Ven, vamos a grabar Y me montó la producción De la canción Estoy súper contento En la canción también Está un rapero de Monterrey W Corona Está el Titi Que es una agrupación De Universal Allá en Monterrey Y estoy contento Porque acaba hoy De subir un video Súper duro Gloria Trevi Que es de Monterrey También apoyando la canción Felicidades Gracias O sea eso es como un Stamp Un stamp de approval O sea que cuando la Trevi dice Eso Y a 12 horas De la canción salir Ya estaba Luis Vargas En República Dominicana Montando su versión bachata Ya está Eso es Latinos Es que así somos Y así debería ser siempre Sin importar banderas La música no tiene banderas La música no tiene fronteras Y qué lindo ver Cuando se unen nuestra gente Nuestros grandes artistas Al cover Todo lo mejor para ti Muchas gracias Muchas gracias aquí por tenerme Éxito Gracias Thank you No, ahora te pago Paso la cuenta por los tragos Dale Gracias Gracias